El miércoles también, se me olvida decir, tenemos un importante evento económico. Ya el compañero vicepresidente de gobierno para el área económica, Marco Torre, dará detalles mañana. Tendremos un gran evento económico con empresas públicas, con empresas privadas, de lanzamiento de un conjunto de programas de financiamiento para el desarrollo en condiciones especiales. Vamos a entregar varios millones de bolívares y varios millones de dólares a sectores específicos, del sector automotriz, del sector de autoparte, del sector farmacéutico, dentro del plan de expansión y crecimiento de nuestra economía, de Alianza General para el Desarrollo Económico. Y así, bueno, seguiremos.